Este lunes, como todos los años, miles de peregrinos mexiquenses iniciaron su camino hacia la Basílica de Guadalupe desde el centro de la ciudad de Toluca. Entre cantos y plegarias, los más de 15.000 peregrinos partieron con rumbo del Distrito Federal para venerar a la Virgen Morena. Por eso, por la fe, porque ella ha intercedido por muchos favores para mi familia y para mi persona. Hace año y medio tuve un choque muy fuerte y mire, para la gloria de Dios y la intercesión de Santísima Virgen María, aquí estoy. Desde las 7.30 de la mañana aproximadamente, los fieles católicos tomaron las calles de la capital mexiquense en una columna de más de 4 kilómetros de largo, que provocó un severo congestionamiento vial en el Valle de Toluca. A pesar de las quejas de los automovilistas, la fe de los peregrinos católicos inundaron la lateral de Paseo Toyocan durante su recorrido al Cerro del Tepeyac. Toluca, Metepec, San Matratén, Colerma y Ocoyoacac fueron los municipios que se vieron afectados por la peregrinación en los cruces con sus avenidas de Paseo Toyocan. Fue por la tarde cuando los peregrinos llegaron a su primer descanso en el municipio de Ocoyoacac sin que se registraran incidentes. Con imágenes de Jorge Mercado, Francisco Paredes, Noticieros Televisa, Estado de México.